El se sentó a esperar bajo la sombra de un árbol, florecido de lilas. Pasó un señor rico y le preguntó, ¿qué hace usted, joven, sentado bajo este árbol, en lugar de trabajar y hacer dinero? Y él le contestó, espero. Una mujer hermosa le preguntó, ¿qué hace usted, hombre, sentado bajo este árbol, en lugar de conquistarme? Y él le contestó, espero. Pasó un chico y le preguntó, ¿qué hace usted, señor, sentado bajo este árbol, en vez de jugar? Y el hombre le contestó, espero. Pasó la madre y le preguntó, ¿qué haces, hijo, mío, sentado bajo este árbol, en vez de ser feliz? Y el hombre le contestó, espero. Ella salió de su casa dispuesto a buscar. Cruzó la calle, atravesó la plaza y pasó junto al árbol florecido de lilas. Miró rápidamente al hombre, al árbol, pero no se detuvo. Había salido a buscar y tenía prisa. Él, con una sonrisa, la vio pasar, alejarse, hacerse un punto pequeño, desaparecer. Y se quedó mirando el suelo nevado de lilas. Ella fue por el mundo a buscar, por el mundo entero. En el norte había un hombre con los ojos de agua. Ella le preguntó, ¿sos el que busco? No, no lo creo, me voy, dijo el hombre con los ojos de agua y se marchó. En el este había un hombre con las manos de seda. Ella le preguntó, ¿sos el que busco? Él, lo siento, pero no, dijo el hombre con las manos de seda. Y se marchó. En el oeste había un hombre con los pies de alas. Ella le preguntó, ¿sos el que busco? Te esperaba hace tiempo. Ahora no, dijo el hombre con los pies de alas y se marchó. En el sur había un hombre con la voz quebrada. Ella le preguntó, ¿sos el que busco? No, no, soy yo, dijo el hombre con voz quebrada y se marchó. Ella siguió por el mundo buscando, por el mundo entero. Una tarde, subiendo una cuesta, encontró una gitana. La gitana la miró y le dijo, El que buscas te espera en un banco de una plaza. Ella recordó al hombre con los ojos de agua, al hombre que tenía las manos de seda, al que tenía los pies de alas y al que tenía la voz quebrada. Y después se acordó de una plaza y de un árbol con las flores de lilas. Y de aquel hombre que sentado a su sombra le había visto por pasar con una sonrisa. Dio media vuelta y empezó a caminar sobre sus pasos. Bajó la cuesta y atravesó el mundo, o el mundo entero. Llegó a su pueblo, cruzó la plaza, caminó hasta el árbol florecido de lilas y le preguntó al hombre que estaba sentado a su sombra. ¿Qué hace aquí, sentado bajo este árbol? El hombre que estaba sentado en el banco de la plaza le dijo con voz quebrada. Te espero. Después levantó la cabeza y ella vio que tenía los ojos de agua. La acarició la cara y ella supo que tenía las manos de seda. La invitó a volar con él y ella supo que tenía también los pies de alas. La acarició la cara y ella supo que tenía las manos de seda. La acarició la cara y ella supo que tenía las manos de seda.